Él es el portador, gloria a Dios, aleluya, del consejo de la palabra del Señor. Así es que dele un aplauso entonces al Señor, déselo fuerte, el Señor es bueno, aleluya, y por su misericordia nosotros estamos en este lugar, aleluya, y por eso hay que vivir agradecidos. Sabemos, hermanos, que los días son malos, que el Señor viene pronto, que hay que estar preparados, erguidos, dice el Señor, erguidos, aleluya, porque vuestra redención está cerca, aleluya, así es que, bendito Dios, el tiempo con el siervo. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? El que no se alegra aquí es un problema ya. Dios derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mañana tenemos ayuno. Los satanistas ayunan 30 días sin parar. ¿Para qué? Para que te enfríes, te vuelvas insípido. Y nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Esta es una guerra, es una guerra real. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Y si ignoras, Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Porque él está maquinando cómo destruir tu vida, cómo destruir la vida de tus hijos, cómo arruinarte. Mucha gente se suicida, se matan en estos días porque no entienden que hay una guerra espiritual. Y esa la vas a tener hasta que Cristo venga. Cuando venga Cristo, el diablo va a ser atado por mil años y nosotros vamos a estar con él. ¿Cuántos quieren estar con él? Bueno, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? ¿Cuántos quieren irse al otro lado? También es aclarar una pregunta. Pues, como dijo un pastor, si no quiere estar con Cristo, va a estar con el otro. Y el otro, si ese no perdona. Es así. Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos. Vamos a hacer una comparación de los tiempos de Noé y los tiempos de ahora. Hoy está peor. En los tiempos de Noé todavía había un chance, pero hoy está peor. Se ha multiplicado la maldad. La gente no recibe porque está pensando en otra cosa. Cada uno hace su Dios como él quiere. Tú le haces tu Dios así chiquitito, alguno más chiquitito. Nosotros tenemos un Dios grande, hermanos. ¿Lo creen o no? Si no lo creen, ¿por qué podemos hacer? Tenemos un Dios grande. Destruyó una generación. Ahora no lo va a volver a hacer el Señor. Dios es amor y Dios es fuego consumidor, ¿sí o no? Y Jesús habló eso y vamos a hablar lo que Jesús dijo y lo que habla Génesis, porque esa generación fue destruida por agua, hoy va a ser destruida por fuego. Bueno, si no lo creen, ¿lo creen o no lo creen? ¿Quiénes se van a salvar? Los que estén agarrados de Cristo. No les recomiendo que nadie se quede, porque el que se quede va a lamentar, hasta va a maldecir a Berenasio. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6, verso 6. Vamos a ir hasta el verso 8, después vamos a ir al 17, 18, al 7, capítulo 7, 11, 12, 13, y vamos a ir a Mateo 24, 37. ¿Ya lo tienen, hermanos? Abramos nuestras Biblias, le dejemos que Dios trabaje y nos hable a nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Porque si no te habla Dios, ¿cómo te va a hablar? Afuera nadie te va a hablar, solo Dios aquí en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya lo tienen, hermanos? En el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la peña y hasta el reptil y las aves. Tres especies. ¿De dónde? Del cielo. Pues, me arrepiento de haber hecho. Pero Noé cayó, ¿qué? Gracia. ¿Gracia delante de quién? De los ojos de Jehová. El verso 17 dice, Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto. ¿Con quién? Ven contigo y entrará en el arca. Mira la especificación de Dios. Tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dice, dos de cada especie meterás en el arca para que tengas vida contigo, macho, macho y qué? Y hembra. En el verso 12, mira lo que dice. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Y en el 3, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de qué? De violencia y a causa de ellos. Y aquí yo os destruiré con la tierra hasta un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y las calefateras con brea por dentro y por fuera. Ahora si vamos al Mateo 24, 37. ¿Cuántos están contentos? Tenemos una guerra fuerte, hermanos. Y el diablo pelea la adoración, la alabanza. Al diablo no le gusta que le adoremos al rey de reyes. Por eso te tapa la boca y no te pone deseo de abrir la boca. 24, 37. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo lo mismo que está pasando hoy, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quiénes? ¿a quiénes se los llevó? ¿a quiénes se los llevó? Pues porque no le dicen fuerte a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde. Seas tú hablando por medio de mis labios. Abre el entendimiento del pueblo con un espíritu de sujeción. Quita toda apatía, todo espíritu contrario, todo lo que no te glorifica sea atado en el nombre de Jesús. Todo trabajo de la herida, hechicería, santería, Señor que viene en contra de tu pueblo se ha destruido. Enviamos al fondo del abismo esos demonios y tomamos la autoridad de Cristo en esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver tres objetivos importantes en este tema que habla acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice en Génesis capítulo seis verso uno dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. no había hombres hijas y viendo los hijos de Dios que estas mujeres eran hermosas dice que se metieron con ellas y les nacieron gigantes hombres fenómenos de seis dedos en las manos seis dedos en los pies y el número seis es el número de bestia. Dios hizo al hombre a sexto día el número de bestia que significa que el hombre sin Dios es como una bestia saca y habían gigantes habían los hijos de Anak había un gigante que medía casi doce metros y tenía veinticuatro dedos dos en la mano izquierda dos en la mano derecha y dos en el pie y dos en la veinticuatro dedos por cada pie eran una genética alterada y Dios vio que el designio del hombre la vida del hombre está igual en estos días la gente no quiere nada de Dios la gente ha perdido el deseo de escuchar la verdadera palabra la gente quiere algo cómodo para sus vidas quieren dinero quieren comodidad pero que Dios no arregle sus vidas y en ese tiempo estaba igual y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre imagínate un Dios maravilloso que creó su creación después se arrepintió de haber hecho al hombre ¿por causa de qué? de la violencia que había la corrupción y la maldad y eso es lo que está invadiendo hoy en esta tierra Pablo dice que hace dos mil años cuando escribió Pablo dice que la tierra estaba gimiendo esperando ser adoptiva estaba esperando la manifestación de los hijos de Dios ¿quiénes son los hijos de Dios? nosotros que hemos nacido de nuevo ¿ok? la tierra no nos corresponde a nosotros así que no te hagas ilusiones con la casa que tienes ni con el carro que tienes eso es temporal Dios un día va a terminar toda la tierra ¿cuántos? ¿están acá hermanos? entonces los hombres no querían saber nada de Dios vivían 960 en Matusalén vivió había mucha longanidad ¿qué quiere decir? los hombres vivían años y Noé tenía más de 600 años cuando construía el arco porque los hombres vivían en un ambiente donde en un ambiente bueno hoy la tierra ha sido degenerando y hoy vivimos en un mundo donde la tierra ya no está gimiendo la tierra está vomitando y sabes que los volcanes están vomitando porque ya no aguanta más más el pecado del hombre y la desobediencia y la tierra está llena de sangre hoy prendes la televisión muerte de gollados niños que matan a otros niños hombres que entran a una escuela acuchillan a un montón de niños matan a los maestros y después se dan un tiro en la cabeza y Satanás ha levantado con más furor en estos días porque le queda poco tiempo saca y la iglesia está dormida arrurú mis niños y cuando venga de repente va a venir como un ladrón y muchos se van a quedar sobrados así que Cristo viene pronto ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? aleluya aleluya pero dice que Noé halló gracia delante de Dios quiero que pongan atención siempre cuando Dios iba a destruir una generación enviaba siempre profetas y siempre había gente que Dios hallaba gracia el hombre hallaba gracia había hombres que hallaban gracia delante de Dios ahora ¿cuáles son los adjetivos que vamos a hablar en esta noche? descubrir la situación moral y espiritual en los días de Noé ¿cómo eran los días de Noé? los adjetivos en el antiguo testamento se llaman a los ángeles en el capítulo 1 Job vemos que Dios y Dios la reunió y dice que los ángeles los hijos de Dios estaban con él y en medio de esos seres apareció Satanás y le preguntó a Satanás ¿de dónde vienes? quiero que ponga atención merodear la tierra en el capítulo 2 también se volvió a presentar Satanás escúcheme los ángeles los llamaban hijos de Dios ahora los ángeles son seres celestiales son seres que fueron creados para vivir fuera de la superficie de la tierra y Satanás era un ángel un querubín segundo integrar a la vida cristiana la actitud correcta ante los días del fin gracias por eso en estos tiempos que difícil es poder meter al pueblo a la presencia de Dios porque su mirada no está enfocada en Cristo tú puedes tener problemas y Dios dice hacia un lado tus problemas y adorame alabame pero no me adores en la carne porque vas a oler mal adórame al espíritu y los verdaderos adoradores que Dios está buscando son los que le van a adorar en espíritu y en verdad tercero asumir una conducta acorde a la esperanza que profesamos Pablo dice que Colosenses capítulo 3 1 dice si habéis resucitado juntamente con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo el enfoque de Pablo era arriba y hoy vamos a hacer esa comparación el Señor me ha estado ministrando estos días acerca de este tema yo tenía otro tema pero el Señor nos quiere hablar acerca de este tema Dios Dios determinó destruir el mundo antiguo pero hizo un pacto con Noé Dios siempre hecho pactos con el hombre no es hombre con Dios como dicen algunos mentirosos hace un pacto con Dios y dale mil dólares eso es mentira Dios hizo un pacto porque Dios quería de la nación la nación que estamos viviendo está la de Noé la de Sodoma y Gomorra hoy la gente no quiere saber nada por eso habla de iglesia algunos de iglesia buscando que el pastor tolere todas sus fechorías hay un problema es difícil predicar la verdad ahora si podemos predicar la verdad vamos a tener problemas y si yo no quiero tener problemas me voy a tener que hablar algo bonito a ustedes para que ustedes se sientan bien cómodos bien entretenidos pero Dios con el problema que voy a tener es como yo no quiero tener problemas con Dios te voy a hablar lo que dice la palabra de Dios saca hermanos ahora dice que Dios se arrepintió de haber hecho que al hombre la palabra arrepentir viene del hebreo magham que significa esto suspirar respirar fuertemente implica lamentar y se y vengar atenuar y castigar antes de destruir una nación antes de destruir un hogar siempre va a enviar profetas una de las características que al hombre le caracteriza por por naturaleza es ser rebelde con Dios Dios que no ha hecho que no hizo 120 años dio para que la gente se arrepintiera incluso siete en siete días todavía Moisés o Moisés no estaba allá afuera hablando que Dios quería que se arrepinten nadie se arrepintió y muchos dicen que los animales quien lo trae Dios los animales son más inteligentes que nosotros el burro es más inteligente que nosotros hermanos no es tan burro al burro lo usaban como arquitecto en la antigüedad porque el burro camina recto y ahora usan los arquitectos imagínate Dios me arrepiento que dirá en esto el Señor quizás va a decir me arrepiento de nuevo ahora la gracia es la traducción del hebreo Cohen y viene de una raíz que significa inclinarse en bondad hacia un inferior tiene el sentido de misericordia ¿sabes que hizo Dios con un hombre? se inclinó y su clamor y vio el corazón de hombre de Doé que era un hombre justo separado era un hombre que pudo instruir a su familia en el temor de Dios una vez una hermana se acercó al pastor le dijo pastor quiero quiero que por mi hijo ¿por qué? porque cada cada vez me golpea hoy los padres los hijos mandan a los padres hermanos aquí no en el mundo ¿qué? para que no se vayan a enojar los niños de este niño cuando nacen nacen con una actitud de ser terroristas y rebeldes por eso la palabra de Dios dice el niño en su niñez y aun cuando fuera viejo ¿qué? no se aparta que es la instrucción la educación que los hijos aprendan a respetar a sus padres porque Efesios capítulo 6 dice si tú no honras a tu padre jovencita y manipulas a tu padre y a tu madre te estás metiendo en un problema serio y te estás acortando tu vida y a los padres le dicen Pablo no exasperéis a vuestros hijos una de las características que tuvo Noé es creerle a Dios y la iglesia para irse con Dios tienes que creer y no es un día y otro día no un día sí aleluya y gloria a Dios y otro día están como un palo seco no es por emoción es que tenemos que meternos en el espíritu porque Dios se va a comunicar con tu espíritu cuánto lo creo por eso el señor dijo no contenderá mi espíritu con el hombre porque idealmente él es carne hay carne en abundancia el único que halló gracia delante de Dios fue Noé 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 no tenían ni 12 años tenían 37 años hombres de vida algunos hasta casados pero eran hombres que respetaban a Noé y se metieron a la visión que Dios le habló a Noé hoy la familia tiene que meterse a la visión hoy la familia tiene que pelear por sus hijos tenemos que llevar nuestra vida basada no en emociones sino basado en los principios que Dios ha establecido para nosotros en el mundo hay gente que manipulan a sus padres ahora tienen miedo los padres a los hijos han quitado la autoridad en Europa los padres no pueden educar a sus hijos porque andan y lo meten al el ya los encargados de quitarle la autoridad a los padres delante de sus hijos y la biblia dice que el padre tiene la autoridad para crearlo y disciplinarlo conforme los principios que Dios establece escúcheme hermanos estamos viviendo una parte final nos llama que nosotros hagamos un acto de conciencia como dijo el hermano ven de tu casa pero adorar a Dios aquí uno ve todo ya no ya no abro mis ojos ¿sabes por qué? porque ¿para qué voy a abrir mis ojos? y tú que son de pocos amigos entonces estamos tratando de hacer nuevas alabanzas darle la mejor gloria al Señor y ustedes no quieren alabar a Dios hermano tienes que aprovechar cuando la presencia de Dios está acá ¿cuántos creen que la presencia de Dios está acá? ¿cuántos creen que la presencia de Dios está acá? ¿y por qué haces como dijo Marino la cara de culebra estirada? Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y terminó destruido si vamos a Génesis capítulo 6 verso 6 al 7 ok y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová de la faz sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado miren hermano cuando el hombre es malo hasta las bestias pagan el plato roto dijo hasta la bestia hasta el repil hermano ¿qué tienen que ver las bestias y los repiles? a las aves pues me arrepiento de haberlos hecho el versículo 6 da un lugar a una de las controversias más sobresalientes pues declara que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra al estudiar números capítulo 23 19 y primera de sal 15 19 aprendemos que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente pero aquí en Génesis 6 6 no se está negando que Dios sea inmundo Dios no cambia mal bien se expresa un cambio de plan respecto al hombre pecador comunicamos arriba este arrepentirse tiene una connotación de un suspiro de lamento que conlleva una acción de justicia para castigar al culpable podemos entender mejor este dolor divino por la desviación moral de los hombres ahora Dios creó al hombre si o no como lo creó al hombre conforme a su semejanza Dios es espíritu que le dio al hombre inteligencia que le dio al hombre capacidad de elegir que le dio al hombre libre albedrío el hombre decide donde quiere pasar la eternidad por eso va a llegar un momento en que uno va a tener que predicar lo que predica y el que quiere salvarse se va a salvar Pedro dice el que quiera santificarse se va a santificar el que quiera sancocharse sancochese más Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza que quiere decir en forma plural que Dios estaba haciendo al hombre como forma la imagen de Cristo Jesús porque Jesús vino en forma de hombre si o no ahora Dios nos eligió a nosotros Efesios dice que él nos predestinó nos eligió para la alabanza de que de su gloria para eso nomás te eligió el Señor para que tú lo alabes lo 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 reverencieres y sea el primero el primero en tu vida Jesús dijo si no me amas más que tu padre más que tu madre más que tu propia vida no eres digno ni de llamarme el Señor es algo fuerte el verdadero evangelio es fuerte hermanos el verdadero evangelio es tomar una decisión y Noé tomó esa decisión Dios habló con él y no había Biblia él escuchó la voz de Dios y dice con temor y temblor preparó el arca en la cual su familia iba a ser salvo el arca es Cristo tú tienes que preparar tu vida para irte con él o si no te vas a quedar afuera Mateo capítulo 25 habías 10 vírgenes 5 insensatas y 5 prudentes la palabra insensatez quiere decir que las personas que no tienen sexo se confiaron no tenían aceite no tenían la lámpara no tenían no tenían no estaban preparadas son las personas que oren por mí ayune por mí un ayuno general no aparecen pero si quieren que Dios los use como Elías hasta el diablo se va a reír de ti hermano tu vida tiene que estar centrada en Cristo y cuando vengas a la iglesia no vengas a quejarte diciendo que estás enferma que estás cansada eso es una bofetada a Cristo no dice pero que Señor ven a mí todos los que están cargados y cansados que yo los voy a hacer descansar ahora Dios es un es un es un ser con sentimientos propios se duele del pecado bueno se regocia con su pueblo en Sofonías 3 17 dice que el Señor se regocia con su pueblo cuando se regocia Dios en su pueblo cuando está en medio de la alabanza Jesús dijo en medio de la congregación te alabaré aquí está Jesús él es omnisciente omnipotente y omnipresente ¿cuántos lo creen? si vas a darle palmas dale palmas bien si no no le des nada ahora si vamos al versículo 7 dijo Jehová raeré sobre la faz de la tierra los hombres que es creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho nosotros venimos bajo la genealogía de Adán bajo la descendencia de Adán Adán cuando pecó en capítulo 3 de Génesis es el capítulo más terrible de la Biblia cuando el hombre desobedeció vino maldición a la tierra entonces llegó un punto donde Dios ya no aguantó la degeneración la violencia y la muerte que había hoy nosotros tenemos que ser como 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 Noé ya no va a que ahora el versículo 7 nos lleva a escuchar pronunciamiento de juicio a comparar los versículos 6 y 7 nos percatamos que primero habla del hombre y luego habla de los hombres porque habla del hombre porque Dios creó al primer hombre Adán y sabes cómo lo puso Adán en el huerto le dijo tú vas a ser príncipe de este lugar tú vas a gobernar sobre las aves sobre los peces sobre los reptiles y sobre todo lo que se mueve y se arrastra en la tierra no va a haber otro hombre más que tú pero el día que tú falles viene muerto el hombre desobedeció y vino la desgracia que ahora vemos en estos tiempos y esto va a ir de mal en peor la Biblia dice que los hombres irán engañando y siendo engañados hoy hay engaño por todos lados hermanos gente que quiere rentar se han hecho pasar por compañías y les han robado dinero por esa razón es que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos ahora aquí habla del hombre y de los hombres en ambos casos Dios se presenta como el creador por tanto Adán y Eva como los como que nacemos del vientre de una mujer todos somos criaturas de Dios y merecemos respeto a Dios también debemos notar que Dios determinó raer sobre la faz de la tierra tanto hombres como las bestias reptiles abres del cielo y eso nos hace pensar que el pecado del ser humano daña su control de una manera horrible el pecado es como un cáncer que entra a tu casa perdón es como un cáncer que entra a tu casa y empieza a llenar así si tú no detienes el pecado el pecado va a destruir tus hijos va a destruir tu salud va a destruir tu economía y todas esas cosas ese pecado es peor que el cáncer peor que el coronavirus de esos tiempos y nosotros por naturaleza somos rebeldes por eso dice que no hay ni un justo todos pecamos acá no hay nadie que puede decir señor mira mi corazón si hasta negro dice el señor somos malos estamos aquí por esa razón porque queremos que Dios nos ayude ahora mira en romanos capítulo 8 verso 19 esto lo voy a hacer en dos partes porque no me va a alcanzar el tiempo el verso 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse Pablo escúcheme el libro de romanos el libro de efesios el libro de colosenses habla acerca de las bendiciones pre-existenciales que tiene el hombre ahora Pablo habla de una manifestación que va a ver que ojos que no vio y oídos que no oyó dice que Dios ha preparado para los que le aman con nuestros ojos carnales nosotros no podemos ver la dimensión de Dios escúchenme por eso dice la palabra que tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar que de ojos saca hermanos ahora dice Pablo porque el anhelo ardiente de la creación todo lo que Dios creó porque el anhelo en esto de la creación es el aguardar la manifestación de quien de los hijos de Dios cuál es la manifestación Cristo viene somos transformados dice la palabra que un abrir y cerrar de ojos dice que en primera testa de los ciencias capítulo 4 verso 13 Pablo explica acerca del arrebatamiento cuántos creen en el arrebatamiento porque hay muchos que no creen ya dicen no es mentira es una niña lo inventó que no fue arrebatado sí o no Elías se lo llevó un carro de fuego sí o no a Felipe el Señor lo arrebató y lo llevó de Soto a otro lugar así se manifestaba el poder de Dios ahora dice que la creación misma el ovo fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza Dios no destruyó todavía este planeta porque hay esperanza porque Cristo vino a morir por cada uno de nosotros hay algunos que dicen que no existe el infierno escuchó un predicador diciendo ¿por qué los están asustando a la gente que hay infierno? Jesús nunca predicó del infierno y Jesús habló más del infierno que del cielo ahora Jesús vino para que nosotros no lleguemos a esa condenación eterna ¿están acá hermanos? no te hagas ilusiones acá pon tu confianza en Cristo Jesús dale palmas al Señor ahora dice que la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora no solo también ella sino también nosotros que tenemos las primicias que el sello del Espíritu Santo ¿cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo escúcheme Pablo dice que si esto se deshace y se va a deshacer con la muerte ni modo que te vayas bien intacto te pudres ahí tenemos una casa no hecha de manos de hombre preparada arriba ¿está acá? en un lugar estaban caminando los casos se abrieron un hueco así y se metieron todos adentro así como en película la tierra ya no aguanta cualquier momento va a venir algo fuerte y si estás preparado con Cristo mejor te vas vas a tener un Uber gratis aleluya ¿cuántos si quieren irse con Cristo? no quieres irte porque todavía te gusta acá pues pues es problema tuyo si viene Cristo esta noche vamos ¿para qué te vas a quedar acá? ¿qué vas a disfrutar a ver? ahora Dios hizo un pasto con Noé si vamos a Génesis capítulo 6 vamos a estar en Génesis ¿ok? así que abre tu Biblia y esto lo voy a hacer en dos o tres predicaciones Dios hace pasto con el hombre ¿sí o no? y con sangre hermano ahora les voy a decir esto sin derramamiento de sangre no subes al cielo hay algunos que niegan a Jesús dicen que eso que fue a la cruz es mentira Jesús derramó su sangre y nosotros Jesús hizo un pasto en su sangre ¿sí o no hermanos? hello todo pasto que se hacía era con sangre 6 8 mira lo que dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ¿qué halló? gracia nosotros estamos aquí por la gracia del Señor el verso 17 y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que si haya espíritu de vida que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra que morirá el verso 18 más estableceré mi pasto contigo y entrarás en el arca quiero que pongan atención en esta palabra Dios le dijo claro específicamente a él tú tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo por eso es que Noé le creyó a Dios imagínate 500 kilómetros estaba el mar no había llovido nunca en ese lugar porque había un vapor que subía de la tierra y regaba las plantas y los hombres le dijeron este loco jamás ha llovido acá y está preparando un arca y está loco lo criticaron tuvieron hermano crítica se mofaron donde él y Noé que hizo hijos ustedes crean lo que Dios me ha dicho esa es la fe que Dios quiere en nosotros hermano si viene algo fuerte aquí te aseguro que la mayoría de ustedes niegan a Cristo porque no están preparados aquí aleluya gloria a Dios quien vive Cristo y el diablo derrotado y salimos allá afuera y no hablas ni a tu vecina ya cumplimos con el Señor dos horas parado hermano que sacrificio y Dios dice no hay gente nada si fuera así hermano sabes que le voy a decir no se vayan molestar si se molestan nos volvemos religiosos tradicionales si tenemos ganas alabamos no tenemos ganas y ni Dios te abre la boca es la verdad es la pura verdad es así iba a decir otra cosa no en el talento porque porque cuando viene la palabra dura lo primero que hacen es dejar ni siquiera se despiden como dicen salen salen como si le estuviera siguiendo la cincuanaba ahora en estos tres versículos del capítulo seis de Génesis constituyen un tesoro de la doctrina bíblica hermano un pastor dijo un hermano que estudia la Biblia dice nosotros como cristianos tenemos que conocer el Génesis y terminar en el Apocalipsis está acá ahora dice primero las palabras del versículo ocho hacen un contraste entre el sentimiento de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia en la vida de Noé de ese último se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová en Hechos 7 46 revela que también David halló gracia delante de Dios es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo no es que tú eras bueno no es que tú dijiste un día me quiero volver cristiano es mentira si tú estás aquí sentado ahí y tienes lo que tienes es por la gracia de Dios si no fuera la gracia de Dios estuvieras quemándote en el infierno y eso merecemos no eres porque eres bonito no eres porque tienes casa no eres porque tienes carro es por la gracia del Señor Pablo dice que hemos sido comprados dice que nuestra salvación no es por obra sino por la gracia y es un don que el Señor nos ha puesto a nosotros la gracia viene desde Noé si Dios no hubiera no hubiera hallado Noé gracia delante de Dios Noé también se iba porque él tenía temor de Dios y les voy a decir algo muy importante que en la iglesia el temor se está perdiendo tú haces lo que quieres haces lo que te da la gana y Dios se tiene que sujetar a ti y si no se sujeta ya me voy a otra iglesia o si no ya no vas a ninguna iglesia ya está en tu casa aleluya gloria a Dios ay aleluya aleluya que ellos son unos hipócritas yo soy el más santo y no me voy a meter con ninguno no me vaya a contaminar estás más perdido que una que una pulga en la cabeza de un ahora nuestra manera santa de vivir en este mundo debe tener motivación de agradar a Dios en todo ¿a quién vienes a agradar tú aquí? ¿están acá? yo no vengo a agradarlos a ninguno de ustedes yo vengo a agradar a Dios por eso lo primero que hago es meterme ahí y decirle Señor ten misericordia de mí ten misericordia ten piedad de mí algunos llegan a la iglesia como si fueran la última hasta trompudos y dicen y este parece elefante no se habrá hecho una cirugía y Dios tiene que aguantarnos todas esas tonteras ¿quién eres tú? a ver ¿quién soy yo? a ver dime pues ¿alguna vez te has puesto a pensar quién eres tú? nada nada si a Dios le placiera mire te tapa una arteria y te mueres ya ¿sí o no hermanos? vamos a Colosenses capítulo uno y a su nombre uno diez ¿ya lo tiene? aleluya colosenses uno diez ahora dice en el verso nueve dice por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? ¿llenos ¿de qué? del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios mi pueblo pereció porque es ignorante mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento no le halló gracia porque él conocía al Dios de Abraham ¿cuántos conocen al presidente de aquí de Estados Unidos? ¿cuántos lo conocen? ¿has tenido una charla con él? ¿te invita a comer? ¿lo conoces de lejos? ¿sabes que es medio viejito medio raro no sé pero no has tenido una conversación con él hay gente que conoce a Dios así de lejos igual que Martimeo está a la orilla del camino Martimeo estaba ciego y le dijo Jesús hijo de David ahora ¿por qué le dijo hijo de David? porque David tenía misericordia porque los reyes mataban a los inválidos y cuando dijo hijo de David le dijo tú vienes de la descendencia de David y Jesús se paró ¿qué quieres que haga? recupera la vista Jesús tenía dos naturalezas una divina y una humana 100% Dios 100% humano ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos le dan palmas al Señor? ahora en el versículo capítulo 6 verso 17 Dios anuncia a Noé la manera como manifestaría su juicio por el pecado traería un diluvio de aguas sobre la tierra en este capítulo 6 de Génesis tres veces menciona que la tierra estaba corrompida y que toda carne había se había corrompido y su camino delante de Dios menciona también dos veces que la tierra estaba llena de violencia en el capítulo en el versículo 11 al 13 así sabemos que los ojos de Dios miran atentamente la tierra para probar el corazón de los hombres el hombre tiene libre albedrío para vivir lejos de Dios pero no es libre para evitar los juicios divinos si no se arrepiente a tiempo por eso en Hebreos capítulo 11 7 dice que Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían y Noé creyó primero y segundo con temor preparó el arca en que su casa sería salva así fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por tanto Dios anunció que destruirá toda carne pero no los espíritus de aquellos impíos recordemos que sus espíritus se encontraron luego en el Hades si vamos a la primera de Pedro hello están acá hermanos hasta ahorita todavía siguen eso ahí ustedes creen o no hello tres cuando Jesús bajó las extremidades cuando dijo consumado eso dice que bajó y lo primero que hizo la luz brilló entre medio de las nieblas le pisó la cabeza al diablo y le dijo me das la llave y le pisó la cabeza al diablo y le quitó las llaves del infierno por eso Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el diablo era el que tenía el imperio de la muerte ahora te voy a explicar esto los que tienen a Cristo Jesús para nosotros es una ganancia morir los que no tienen a Cristo Jesús saben que el diablo se los va a llevar y la gente no quiere escuchar eso y Pedro explica que los que los que no obedecieron el mensaje de Noé están en esos lugares en el infierno y la gente no cree en el infierno prefiere ignorar sabe que mucha gente por la ignorancia se vira al infierno aún con Biblia y dentro de la iglesia porque viene palabra de Dios sólida y lo que hace la gente es poner sordera en sus oídos no quieren oír en el tiempo de Noé nadie quería oír palabra decían está loco este viejo ya le está zafando el coco y los animales vinieron obedientes hasta los ratoncitos se metieron ahí y el burro le dijo a la burra oye no seas tan burra una patada y vámonos para dentro porque si no no vamos a tener descendientes de burritos y el hombre no quiso como siempre el hombre es rebelde y Dios no se va a hacer ningún problema hermanos si no quieres irte al cielo no hay ningún problema ahí te va a esperar un sauna caliente y Dios no desea que nadie se vaya a hacer lugar porque Cristo vino a morir a pagar el precio por nosotros está acá cuando tú eres rebelde no esperes te llega la prueba y quizás no vas a tener tiempo ni de arrepentir como dijo hermano hay un tiempo donde Dios te llama un tiempo donde te da la oportunidad de Cristo una vez a un joven él estaba orando y le dijo el señor dile a ese joven que esta noche viene un espíritu de muerte y que es la última oportunidad y le dijo joven quieres arrepentirte quieres buscar el honorio joven volvió a decir un diácono le siguió como tres cuadras hasta su casa diciéndole mira arrepiéntete mira no hagas eso no dijo se fue ante un amigo y el amigo era un malilla y empezaron a jugar dados no sé qué y de repente el amigo sacó una pistola y pa 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 ahí acabó perdió la oportunidad dice el cielo no juegues con Dios quien eres tú para jugar con Dios vienes a la iglesia y te crees que es la última espera que te llegue la mano de Dios ahí vas a gritar y Dios no te va a oír esa generación era perversa como estos días hoy está peor la tecnología las nuevas género ideología de género está destruyendo familias las píldoras que están inventando para Halloween que les están metiendo veneno a los jóvenes y toman esa píldora y se enloquecen ya no se recuperan más y ha habido casos en las escuelas y qué hacemos dicen las autoridades tienen que volverse a Dios esa es la clave cuántos lo creen dale palmas al Señor y tú que estás aquí en las cosas de Dios no quieres Dios no va a tener por inocente el culpable espero que no me den ticket ahorita y a su nombre mira lo que dice en el verso 17 primera de Pedro verso 3 17 ya lo tienen porque es mejor que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal porque también Cristo padeció una vez una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero dedicado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua algunos dicen si hubiera llovido los científicos dicen cuarenta días mentira no llega ni a dos metros el agua los cuarenta días pero dice que el Señor abrió las cataratas de los cielos y caían como el Niágara y de abajo las cataratas y Dios lo llenó completamente la tierra pero Dios preservó una generación escúchenme preservó un remanente había más de cuatro millones de personas solo ocho quedaron vivos y quiero decirte esto Jesús le preguntaron Señor son pocos los que se salvan Jesús dijo es fuerza de entrar por la puerta angosta hay una puerta angosta y una puerta ancha y un camino angosto y un camino ancho y por el ancho caminan todos los rebeldes todos los que no quieren nada de Dios hay camino que le parece al hombre bien pero su fin es muerte y destrucción y Jesús dijo procura entrar porque muchos querrán entrar y no podrán el camino angosto cuanto más cerca venga la venida de Cristo vamos a tener que caminar así con mucho cuidado porque el camino da diez mil dólares y el Señor te va a dar cien mil y ahí vas y fajas tus diez mil dólares y te dejan pelado pero que no me hablen de pecado eso si no me va a gustar claro pues mientras no te hablen la verdad tú vas a estar feliz en el verso dieciocho vamos a Génesis capítulo seis el Señor dijo más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para que para que tengan vida y vida contigo macho y hembra serán por eso hermanos los animalitos iban de parejita ¿están acá hermanos? ahora en el verso dieciocho refleja la promesa del pacto que Dios haría con Noé aquel pacto cuidaría la línea genealógica la cual vendría nuestro reñor Jesucristo la inclusión de la mujer los hijos y las esposas respectivas de sus hijos en la promesa nos muestra que un mundo sin límites Noé y sus hijos eran conservadores de la monogamía tal como Dios la instituyó al principio o sea la tendencia o sea la tendencia perdón de una sola mujer como como esposa un solo varón como esposo y una sola mujer como esposo ahora los creyentes debemos guardar los principios establecidos por Dios en la Biblia en cuanto a la constitución del matrimonio y la familia y hoy la familia está siendo atacada ¿está acá hermanos? ¿sí o no? te voy a decir algo el diablo está atacando a los jóvenes y a los niños ¿está acá hermanos? estoy usando a los niños para matar a otros niños y después matarse ¿está acá? ¿ahora qué es el Hades? el abismo el abismo es un lugar donde los ángeles caídos donde los demonios son atormentados el abismo está más abajo que el infierno que el Hades hay diferentes posiciones ahí están los espíritus están las almas y abajo abajo está el abismo y en Apocalipsis dice que los abismos van a ser abiertos y van a salir demonios que los van a poder ver ahí vienen las características en la gran tribulación ¿está acá hermanos? el Señor no quiere librar de toda esa basura pero ¿quieres irte con el Señor tú o no quieres irte? porque Él no te va a llevar a raza no te va a agarrar de los pelos el que quiere venir en pos de mí el que quiere el que quiere el que venza le daré derecho al que se siente conmigo pondré un nuevo nombre y le daré del árbol de la vida que sirve para sanidad a las naciones y eso va va a estar en la Nueva Jerusalén escuchen escuchen la Nueva Jerusalén va a caer va a bajar y va a estar en el lado de Jerusalén las naciones que en el milenio se multipliquen van a comer las hojas para sanidad 12 frutos y el fruto vamos a comer nosotros quiero que ponerte algo en claridad Adán era de Dios pero él tenía un sustento de Dios nosotros vamos a estar con Dios pero vamos a tener un sustento con Dios saca ¿por qué les gusta dormirse cuando están dando la palabra una de dos o estás endemoniadito o estás enfermito ahora mismo el sustantivo en hebreo tejón significa masa de agua que sube específicamente describe lo profundo ya sea del mar de la provisión de agua subterránea ahora Zem es del hebreo Shem fue el hijo primogénito de Noé la raíz de Zem indica honor autoridad carácter célebre conocido fama famoso renombre Noé tuvo tres hijos Zen Jafet y Can hay un estudio acerca de los abismos que existe en el mar por eso una persona que está metida en drogas no se baña los demonios tienen terror al agua y cuando se van a bautizar el diablo trabaja para que no se vayan a bautizar y una vez que se bautizan se sumergen simbólicamente mueren y los demonios se ahogan ahí simbólicamente cuando salen del agua resucitan saca y ha habido gente que me he hecho un problema para poder bautizar porque estaba metida en drogas por eso una persona que está en drogas no se baña parece con los pelos parece plumero rebelde no quiere hablar con nadie se manifiesta con una rebeldía tremenda cuando empiezas a ver unos unos síntomas en tus hijos tú tienes que ponerte la luz verde está acá está acá yo conocía gente normal muchachos bien de buena familia de repente le dieron la droga empezaron a caminar y a vivir en las calles una vez un muchacho lo llevé a la casa lo recogí porque era del barrio yo tenía un dinero ahí hermano escondidito y pues me sacó todo mi dinero lo tuve que agarrar y bajarle sacarle las botas y en las botas tenía el dinero se degeneró escúchenme jóvenes no te confíes ya el señor ha hablado de aquí arriba de los músicos de repente poquito a poco se van apartando y llega el momento en que el diablo los engaña y después cuando los engaña ya no tienen deseo ni de adorar a Dios saca hermanos el juicio del diluvio duró 40 días me queda todavía tiempo no si vamos al capítulo 7 de Génesis después vamos a hablar de Mateo capítulo 24 pero no hoy ok un poquito amplio para entender lo que quiere decir y lo que Dios quiere para nosotros ok nosotros el arco es Cristo Jesús aleluya y está abierta la puerta de la gracia una vez que se cierre la gracia la puerta aunque vayas a gritar aunque vengas aquí 40 días de ayuno no va a haber nada y vas a llorar si hay gente grandotes que tienen miedo a un ratón y tienen miedo a una sombra que se les aparece allá hay serpientes en el infierno hay gigantescas serpientes hay arañas serpientes hay arañas gigantes también cuántos lo crean ahora mira lo que le dijo el Señor a Noé específicamente en el verso 1 7 1 Jehová dijo a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque en ti he visto justo delante de mí y en esta generación hello hermanos estos hombres es de admirarse no tenían Biblia escucharon la voz de Dios cuando escuchan la voz de Dios aquí estás escuchando la voz de Dios se te está leyendo la palabra y esta es una advertencia para que nosotros nos agarremos de Cristo estaba hablando con una persona y me dice mi hermano él no es cristiano me dice estábamos hablando con un muchacho que vino aquí que lo conozco y le digo oye vos tú te mantienes de acá sí me dicen tus hijos mi hija está estudiando arte mi hijo está estudiando una carrera y él me dice qué corta es la vida hermanos hay algunos que lo desperdician algunos viven por vivir y no viven la vida lo que hiciste hoy mañana no lo vas a recuperar están acá hermanos no sabes si el día de mañana te vas a morir tú sabes el día que te vas a morir nadie sabe el día ni la hora que Cristo va a venir nadie sabe el día ni la hora en que te vas a morir ahora por su misericordia por su gracia todavía estás con vida y quizás Dios te está dando la última oportunidad para que te arrepientas y arregles tu vellejo para que te vayas con él porque no quiere que nadie se pierda el Señor cuánto lo crean cuánto le pueden dar palmas al Señor dale palmas al Señor ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? 7.11 mira lo que dice el año 600 de la vida de Noé Noé tenía 600 años hermanos en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes de las grandes del grande abismo y las cataratas de los cielos escúcheme cataratas han escuchado las cataratas de Iguazú de Agra en Paraguay creo que San Domé es impresionante así se abrió al cielo y empezó a caer agua ahora hubo lluvia desde la sobre la tierra 40 días y 40 noches en este mismo día entraron Noé Sem Can Jafet hijos de Noé y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él ¿dónde? en el arca hay unos que preguntan ¿cómo Noé hizo tener los animales? dice que los animales tienen una característica hay animales que comen y duermen seis meses Dios arregló todo y ¿cómo no se asfixiaron si tenían solo una mente y una ventana ahí arriba? Dios lo guardó Dios quiere guardar tu familia Dios quiere guardar tus hijos pero Dios no lo va a hacer todo tú tienes que ponerle de tu parte la gente espera que Dios haga todo y ellos no quieren hacer nada y que obvia son rebeldes dale gracias a Dios que todavía no te has muerto todavía no ha venido el espíritu de muerte y te has jalado de las patas ahora en el versículo 11 podemos ver que Noé tenía 600 años cuanto el diluvio vino sobre la tierra debemos aprender que los hombres viven para agradar a Dios están acá hermanos se convierten en puntos de referencia para sus generaciones por ejemplo la Biblia da entender que después de que Noé cumplió 500 años de vida engendró a sus tres hijos a Sem a Can a Feth en Génesis capítulo 5 32 al comparar esta fecha con la sentencia previada por Dios sobre la duración de los días de los hombres en Génesis 6 3 podemos entender que los tres hijos de Noé tenían conocimiento desde niños sobre el juicio y sobre y que se vendía a aquella generación en Génesis capítulo 11 verso 10 podemos saber que Sem el hijo mayor de Noé tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra hoy los hijos a los 6 años te hacen la vida imposible dos añitos un diablito los hace danzar y hay que le digas algo al niñito te metes en la gran tribulación hermano de eso puso un video ahí en su Facebook porque él tiene Facebook un niño que le quitaron el teléfono de Mesecitos un escándalo se movía bien en demonio y un día lo voy a poner aquí para que vean cómo están y le dieron su teléfono y conté porque al niño le compran un teléfono bueno y no tienen una Biblia si quieres ver su face tienes que leer su book todo esto confirma que el diluvio fue hecho histórico en la Biblia incluso el señor puso un arco iris si o no y le dijo no es ya no voy a volver a destruir la tierra con agua y ahora los Juan Gabrieles su signo es el arco iris hermano solo que ellos le han puesto como seis colores hoy es un desastre hermano en todo lado hay homosexual los artistas que se besaban con la muchachita Juan Gabrieles y eso aumenta ahorita están saliendo del clóset un montón porque ahora como tienen libertad de declararse no hay ningún problema y ya está lleno esos lugares y muchachas que gritaban una muchacha ¿qué pasó? le besé a Ricky Martin la mano y estaba media desmayada la pobre y aquí no pueden darle un gloria a Dios hasta insípido devuelve hermano ahora resulta importante descubrir como Dios usó las fuentes de las aguas los científicos siempre sacan sus tonteras hermano ha encontrado en ser los grandes esqueletos de animales acuáticos ahora la tierra tenía un solo continente en el tiempo de Eber se dividieron la tierra se dividieron los continentes ahora los científicos han unido así por medio de computadora del Brasil conecta bien con el África yo pienso esto que cuando Cristo venga dice que el mar se van a unir y cuando venga a reinar va a ser como al principio porque todos van a ir a adorar al rey están acá y nosotros vamos a estar en el milenio acá si o no si o no cuantos quieren ir al otro lado porque es fácil Dios te va a decir quieres irte al otro lado mi hijo ahí está bien calientito quieres volver conmigo a la tierra reinar conmigo te voy a dar la vida eterna y vas a reinar no solo este planeta ahora se refiere a un inigualable huracán marimoto tifón lo que sea 40 días hermano Noé y su familia entraron en el arca de salvación y escaparon del diluvio del juicio 7-3 Génesis 7-3 ya lo tienen hermanos ya nos vamos a ir y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la sobre la tierra dice que la tierra los montes se bajaron ahora Dios puede hacer lo que le haga con la tierra si o no se van a caer hermanos no te agarres de tus fierros prepárate para irte con Cristo ahora con eso no te digo que no trabajes trabaja pero la gente hoy trabaja más y cuando vienen a la iglesia vienen a darle sobras a Dios estoy cansado que nadie me diga nada ay si supieras como he trabajado ay como me duele mi costilla parece que mi riñón se ha venido a este otro lado el señor dice vení a mí todos los que están cargados ah esa es mentira esa mentira dicen hermanos y viene con una cara de pocos amigos creen en ti señor jesús lo que harás en el vecino en mí no no creo yo le digo a las muchachas cuando vayan a cantar vivan lo que están cantando pues porque si no no les van a creer a que es la clientela porque algunos vienen a mirarse a criticarlos y salabanzas hoy día las practicamos yo sé que a unos de rato se les fue el gallo y se nos fue la letra pero como no cantamos para ustedes cantamos para el señor ¿no ven? ¿ah? primer punto recomendación no debemos ser perezosos como Lot en Génesis capítulo 19 16 hermano Lot estaba de juez Lot entregó a sus hijas a los degenerados más bien gracias a que eran Juan Gabriel porque no las violaron a las pobres muchachas y Lot no quería irse porque tenía dinero tenía su penthouse y los ángeles la agarraron de la mano y sal no vamos a destruir este lugar hasta que salgas de este lugar y le dijo a la mujer no vas a dar no se den la vuelta por favor porque se van a convertir en sal y la mujer como estaba estaba dejando su último modelo no sé tenía negocio tal vez de sal porque la sal era un negocio en ese lugar entonces la mujer se dio la vuelta ay mis joyas mi burro y se convirtió en sal ahora porque se convirtió en sal porque en ese tiempo había negocio de sal habían pactos que se hacían con sal no voy a decir señor donde voy a dejar mi carro último modelo así que me quedo pues quédate ahora no entró en la larga el mismo día del diluvio comenzó en el versículo 16 de Génesis 7 revela que Dios tenía el control no solamente del tiempo cuando el diluvio habría de venir sino del momento exacto cuando la puerta del arca será cerrada inmediatamente el que no es su familia y los animales escogidos entraron en el arca Dios cerró la puerta y muchos empezaron a decir Noé Noé ahora si te creemos Noé si Noé solamente estábamos jugando contigo Noé y Noé dijo a sus parientes no sé si tendría papás Noé I'm sorry pero no puedo yo hacer nada ya el arca se cerró y esto vamos a continuar escúchenme quiero que pongan atención las la parábola de las vírgenes Jesús lo habló claro a la medianoche dijo vino el esposo quiero que pongan atención y las que estaban preparadas se fueron con él es una metáfora quiero que pongan atención escúchenme la medianoche es cuando la iglesia se va a ir y va a empezar a correr de la medianoche para adelante el tiempo para restaurar a Israel mientras la iglesia la iglesia todavía está acá Dios no va a trabajar con Israel está acá una vez que la iglesia se vaya van a construir el templo el tercer templo algunos dicen que no van a construir problema de ellos y va a ser la restauración de Israel el trato que Dios tiene con Israel así que ¿cuántos quieren dice con el Señor? con esas respuestas ni ganas tienen ustedes quédense que les vaya muy bien que Dios bendiga a los que nos miran por medio del Facebook que Dios los guarde preparémonos para irnos con el Señor nada hemos traído sin duda nada nos vamos a llevar nuestra residencia nuestra ciudadanía está en cielo está acá hermanos que Dios bendiga cada uno a los que nos están viendo no sé si sigue la comunicación gracias por escucharnos Cristo los ama Cristo los quiere llevar nos vámonos con el Señor no nos quedemos amén gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.